Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine y acá Surge mi gente como van de entrar a la invitación para que se suscriban obviamente de Animal Life, saludos a nuestra audiencia especialmente de España. En España les tenemos mucho amor, mucho cariño. Pues hay un alto, un alto fandom obviamente para Itana, que pues obviamente es su país natal. Y bueno, llega con un tebita que se llama Otra Vez. Otra Vez. Yo ya hice un chismoseo ahí y le quiero poner un reto a Nick Melo de algo que yo sé que él seguramente no sepa. Y es, quiero que escuches esta canción y intentes adivinar quién la produjo. De buena, avísanos. Ahora, ¿puedo decirlo? ¿Puedo decirlo sin haber escuchado la canción? No, no, no. Vamos a pillar, vamos a pillar, vamos a pillar. Bueno, hasta ahí tú dirías que quien probó esto. Uy, está muy difícil esa textura sonora, no tengo ni puta idea. ¿Quién habrá sido? Vamos, vamos a ver. Vamos a escucharlo. Puedes estar errando. Vamos a escucharlo. Te puedes estar equivocando. Te puedes estar equivocando. Vamos a ver esa pista. Déjame saber qué te está pasando. Será que tu sol de a poco se está apagando. Acá no. Un tiempo pensé que era yo el problema. Ayer te toqué, pero tu cuerpo ya no me quemó. Yo vi por ahí que había una canción que se estaba como yendo viral de Itara, como un preview. No sé si es esta. Yo la verdad no he estado entera. Porque como que ya la gente se la sabía. No sé si es esta. Vuelvo y repito. Pero a lo mejor y por eso la están sacando ahí como rápidamente. Porque esto casi no sucede, Itara. Como que salga una canción así sin video. Sí, es raro. Pero pues sí me encontré un par de contenidos que hablaban de eso. Probablemente puede ser. ¿Eso es Big One? ¿Sí? Esperemos, esperemos. Marica, eso no es Mauricio Andrés. Eso es Big One. Estoy 99% seguro que es Big One. Ves si tienes otra y te aburrió la mía. Yo pensaba que tus besos nunca me cambiarían. Pero me equivocé. Está buenísimo. Está buenísimo. Eso es Big One. Para si que propone. No, eso es Big One. Eso es Big One. La textura son ahora las paradas. Eso es Big One. Estoy seguro. 99% seguro. ¿Qué pasó? ¿Cómo habéis? Sí, Andrés, ¿dónde están? No sé, es curioso. Hay veces los artistas cambian de producto. Hay que tener otro sonido. Pero parece que está muy interesante. Es muy novedosa la textura del instrumental. No deja de ser pop, pero está proponiendo aquí un poco a Itana en el sonido. A ver, yo asumiendo aquí como intrépidamente que es Big One, que estoy 99% seguro que es Big One por su textura sonora. Pero como que la combinación de este sonido que había estado mucho más como enfocado hacia Argentina, con una interpretación muchísimo más española. Se siente muy diferente. Yo siento que se siente diferente y es absolutamente propositivo. Y yo siento que ya es momento de que los grandes productores del cono sur tengan una internacionalización. Yo siento que es muy positivo para Big One, sobre todo, saltar a España, teniendo en cuenta que Argentina y España han probado tener una compatibilidad musical especial. Y es también un movimiento que me gustaría ver ocurrir con Magic on the Beat. Pero ya lo ha hecho. Tiene temas en un verano sin ti. Ah, ok. Hay algo complejo acá y es que... No lo he dado a conocer, que es el problema. Pero pues ya, eso está empezando a ocurrir cada vez más. Siente uno que pronto en Colombia los artistas no han estado tan propensos a trabajar con productores. Es que hay muy buenos, ¿no? Sí. Pero sería interesante. Pero me parece que podría ser interesante para ciertos artistas cómo probarlo. Sí, Navá les decía que en Medellín hay 10 productores por cada artista. No, no, no. Son muy buenos. O sea, siempre nace unos ahorita Sock que le está pegando. Pero esta textura sonora como la de Big One no la tenemos acá, entonces podría ser interesante. Oigan, algo más que yo agregar era que Big One había trabajado mucho con artistas femeninas, pues argentinas obviamente, pero que estaban como más tiradas hacia el urbano en temas de interpretación, ¿no? Así es. Entonces ya es una interpretación muchísimo más dulce, muchísimo más pop. Y siento que le da un twist interesante a sus producciones. Pero también lo hizo, señor. ¡Uff! ¡Qué bonito! ¡Qué ver esa melodía! Canta demasiado parecido a Analu. ¡Otra vez! No suena a Analu, canta muy parecido. No suena a Analu, canta muy parecido. Ahí está, Ana, pues. ¡Ah! Y que ya me cansé de sufrir. Ya no pierdo más te. Será que no eres para mí. Así es muy sonido, igual. Ese ritmo quebraba. Es un pulpo, igual. ¡Coro! ¡Egua! Brutal la letra. O sea, no es nada en contra de Andrés Torres y Andy, porque pues son unos cracks. Pero sí le hacía falta ahí tan una renovación en producción. Es que yo siento que también... Porque ya estaba volviendo como... O sea, dentro de muchos frameworks que le probaron, como que ya se sentía muy parecido. Lo que pasa es que ellos tienen un sonido. Como la vibra, porque es que es susto. Eso es el sonido de ellos. Que es lo mismo que pasará de repente, no sé, con el sonido de María Becerra. Y por eso María Becerra empezó a probar con otros productores también. Sí. Es que yo sabía que eso... Que es normal. A ver, cuando ya se consolida el sonido de un artista, yo siento que siempre va a ser sano explorar, trabajar con diferentes productores, pues también para expandir el universo sonoro del artista. Total. Tener un poco más de takes frente a la propuesta. Yo pensaba que tus besos nunca me cambiarían, pero me equivoqué. Y ahora cómo sigo a sentir. Ok. Pregunta ahora compuesto FMK. FMK, Vicuan, vamos a ver. De pronto sí. ¿De pronto sí? ¿Saben cuál es el nombre de pila de FMK? Fernando Marían Kirchner. No, él no se llama así. No sé, güey, pero a ver si tú me lo haces, pero en todo lo que funciona. Pero sí podrían ser iniciales de sus apellidos. No, no, no. No, creo que no. A ver, otra vez, acá dices. Otra vez de acá. Producido por Big One, Enzo Ezequiel Sautier, que es... Ah, oh, no. ¿Quién es Enzo Ezequiel Sautier? Ese no es FMK. Enzo. De pronto. De pronto. Daniel Ismael Real creo que sí es Big One. Sí, sí, sí. No, ese es Big One, es Big One, es Big One. FMK se llama Enzo Ezequiel Sautier. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, FMK es un compositor argentino. Dice, nació como, así nació, como Enzo Ezequiel Sautier. En Neco Ezequiel Sautier. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pues obviamente tiene que ser. Bueno, FMK Big One, una dupla que siempre ha funcionado y que también le ha funcionado mucho a las voces femeninas. Sí, 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 brutal. La voz de Aitana, increíble. La interpretación de Aitana siempre es muy buena. Oh, es de 10 de ayer. Sí, el temita. Tiene su paso muy suerte. No me quieren, 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 bueno, otra vez de Aitana, un sonido diferente para el catálogo de Aitana, la verdad. Refresca. Refresca. Aitana, también un junte muy interesante ahí como que uno tal vez no se hubiera esperado ese cruce, pero funciona bastante bien, es muy interesante escuchar a Aitana. Oh, yo creo que sí, ayuda mucho como un refresh en las melodías, en el estilo de producción, como que venga de otra persona completamente diferente, de otro equipo, porque pues obviamente la mayoría de cosas que hemos visto de Aitana, pues casi que el 90% de las cosas que ella hace es de Andy, Andrés Torres, que pues lo han hecho muy bien hasta ahora, pero sí viene siendo obviamente el momento como de, bueno, se toca tal vez un poquito un techo con el proyecto, ver a qué otros horizontes se puede expandir, no nos está diciendo que esto se vaya a pegar, ni que vaya a ser gigante, igual han tenido unos temas pues enormes junto a Aitana, pero pues hay que decirlo y es, este tipo de exploraciones a veces funcionan muy bien, entonces habrá que ver qué onda. Bueno, recuerden que la opinión más importante de este canal no es la nuestra, sino la de cada uno de ustedes amantes de la música al otro lado de esta pantalla, si les gustó esta reacción, déjenle su like, pero siempre vayan al botón rojo de suscribirse para que estén pendientes de todos los contenidos que traemos para ustedes todos los días. Un saludo para toda la gente de España, nuevamente los queremos, las amamos desde Bogotá, Colombia, yo soy Nick Melo, yo soy Bob Machines, y eso fue todo por el canal, chao. ¡Sos vemos! ¡Chao! ¡No me quiero no! ¡No me quiero no me quiero no! ¡No me quiero no!